¡Pink-pong! Ni-ni-moo 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 ¡Tipi el camión de basura! ¡Ah! ¡Estoy tan aburrido! Dijo Tipi, moviéndose inquietamente Tipi, ¿quieres salir conmigo hoy? ¡Claro que sí, papá! Tipi siguió a su papá. ¡Se ve muy contento! ¡Muévete! ¡Sal de la vía, tortuga! ¡Oh, oh, Dios! ¡Ahora estoy lleno de barro! ¡Si no fuera tan pesado, sería más rápido que él! Dijo Tipi, sacudiéndose el barro. Cuando los dos camiones llegaron al bosque, se encontraron con una familia de conejos cargando unos troncos. Anoche llovió tanto que nuestro techo y patio salieron volando. Por favor, déjenme ayudar. Carguen los troncos en mi baúl. ¡Oh, muchas gracias! Gran Tipi movió todos los troncos para la familia de conejos. Cuando Gran Tipi y Tipi se acercaron a la montaña, se encontraron con un derrumbe. Todos estaban trabajando para limpiar el derrumbe. Hubo un derrumbe anoche debido a la lluvia. Por favor, déjenme ayudar. Carguen la tierra en mi baúl. Yo la moveré a un sitio seguro. ¡Oh, muchas gracias! Cuando los dos camiones subieron a la montaña, escucharon gritos de auxilio. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Tipi y su papá se apresuraron a ayudarlos. ¡Ayuda! ¡Ayúdenos, por favor! ¡El puente está a punto de caer! Yo la voy a ayudar. ¿Se puede hacer para un lado? ¡Mami! ¡Oh, muchas gracias! ¡Eres genial, papá! ¡Quiero ser como tú cuando sea grande y ayudar a la gente! Hmm... ¿Ahora quién podría ayudar? ¡Oh, los conejos! Y así Tipi fue a la casa de los conejos. Una carga, dos cargas. Él movió toda la arena y lodo para los conejos. ¡Ya está! ¡La última carga! ¡Pum, pum, pum! ¡Está hecho! Los conejitos estaban muy felices jugando en el rodadero que Tipi les hizo. ¡Hice algo bueno hoy, papá! ¡Estoy muy orgulloso de ti, Tipi! ¡Rieron Tipi y su papá! ¡A ver! ¡Ya vamos aій in! Ok, ya vamos. phrase, Next... Us för då ZIP pour ?